Y Líderes Podcast. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el E-Day Argentina, la edición número 18. Y ahora estamos en el nuevo capítulo de Y Líderes Podcast. Hoy estamos con Luciano Evita. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias a todos por estar mirando y nada. Presentate, por favor. Por favor, bueno, como muy bien me dijiste, Luciano Evita, gente comercial de negocios digitales de Día Argentina. Bueno, acá trabajamos juntos, tuvimos un pasado en común en Walmart Argentina. La verdad que muy buenas experiencias. Hoy la idea es que podamos charlar un poco sobre cómo viene el año, qué expectativas tienen también. Sí, sí, sí. Contamos, ¿cómo viene a estar el año hasta ahora? Bueno, hasta ahora la realidad es que, bueno, como todos saben, seguramente en Argentina es bastante complicado y por el tipo de negocio en el cual hoy nos toca gestionar en lo que es consumo masivo, puntualmente supermercadismo. Encontramos una retracción bastante importante en el consumo, como ya todos saben, hace varios meses y aún profundizándose más mes a mes. Sin embargo, nosotros, por lo menos en lo que es términos de negocios digitales, estamos llevando la propuesta de valor al cliente de una manera sinceramente asertiva y estamos logrando mantener buenos resultados y capitalizar estas oportunidades. Que también, así como hay una retracción en el consumo, hay oportunidades para seguir creciendo, llevando claramente la marca propia de día adelante, que es una propuesta y una bandera que siempre tuvimos como empresa. Y obviamente, desde negocios digitales tratamos todo el tiempo de acercarle la oportunidad al cliente que pueda probar nuestros productos, de que pueda capitalizar la relación entre precio y calidad que logramos tener. Así que, contentos por ese lado y tratando claramente de brindarle soluciones al cliente y que pueda llegar a fin a mes lo mejor posible y con la mejor calidad posible que pueda lograr. Así que, nada, si querés, en conclusión, es un año complejo y estamos tratando de capitalizar lo mejor posible y yendo con perspectiva para adelante. Dale, y hablando de perspectiva, a ver, llegó duro hasta ahora, ¿cómo ven de acá a fin de año? ¿Lo ven mejor? ¿Está bastante más estabilizado? ¿Cómo ves? Sí. La realidad, un poco, no voy a ir en contra, difícil, porque no voy a ir en contra de todas las consultoras y las proyecciones que hay, no voy a tomar ese atrevimiento. Pero sí, claramente, vemos que así como se ve bastante complejo, estamos notando, sí que tenemos una, ya metiéndonos capaz un poco más a hablarnos de clientes, notamos que tenemos mejor recurrencia de clientes, estamos reteniendo mucha mejora de los clientes, una penetración de marca propia bastante interesante, por lo menos en el canal. Entonces, esto, si bien nos da una perspectiva a nivel general y de consumo, que, por lo menos para fin de año, no vemos que mejoraría mucho y, por lo menos, también tomando datos de distintas consultoras, no va a mejorar significativamente. Nosotros sí estamos viendo que estamos logrando capitalizar estas oportunidades y vemos crecimiento, por lo menos, para nuestro canal para fin de año, ¿no? Sí, sí, como para decirlo de manera, o sea, la torta va a ser siempre la misma, pero estamos comiendo, tenemos una porción cada vez más grande. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Tal cual, tal cual, bueno. Y después, a nivel, en la parte digital, ¿qué proyectos o algo que nos puedas contar? Algo que digas, bueno, esto puede ser muy interesante. Ustedes tienen una plataforma que es muy sencilla de comprar, la verdad que está bastante completa, pueden llegar a todos lados, o sea, trabajando muy bien con los puntos de retiro. ¿Qué próximos pasos o qué próximos proyectos, si nos podés contar, tienen? Mira, un poco lo que se viene tiene que ver con capitalizar todo el trabajo que se viene haciendo, yo te diría, hace casi dos años, en donde tenemos más de 800 puntos de retiro y seguir expandiendo esa red que es enorme, sinceramente, para lo que es retail, porque implica 800 operaciones distintas, stock, bueno, nosotros que laburamos juntos en Walmart, sabemos lo que implica los inventarios y todo eso. Así que es un poco profundizar y seguir mejorando las experiencias, que el cliente leye lo que pide, que es súper importante y que realmente hoy cuesta bastante hacerlo. Y creo que tiene que ver un poco profundizar eso. Por otro lado, y metiéndonos un poco más en tecnología y desarrollo, empezar a explorar justamente todas las cosas que estamos viendo acá en esta convención con lo que tiene que ver con inteligencia artificial y a lo mejor seguir incorporando este tipo de tecnologías a lo que tiene que ver con la personalización dentro de los sitios, de ofrecerle al cliente lo que realmente está buscando y lo que quiere, lo que necesita para cumplir una solución final, ¿no? El cliente al final va a entrar a nuestro sitio para cubrir una necesidad. Entonces, en conjunto con toda la tecnología que habíamos aplicado, que estamos desarrollando en cuanto a la personalización, sumar la inteligencia artificial y poder simplificar un poco mejor la compra del cliente. Bueno, excelente, la verdad. Bueno, Lucho, gracias. No, por favor. Muy buena charla, me gusta, me gusta que puedan contar un poco hacia dónde van, a estar todo lo que vamos viendo. La verdad que el supermercado está en un año súper difícil y la verdad que vemos que ustedes siguen creciendo, así que nada, felicitaciones y bueno, estamos a hablar. Muchas gracias por la entrevista y nada, excelente el evento, la verdad. La verdad que salió, está teniendo un poquito. Muchas gracias, un placer siempre hablar con vos. Dale. Potencia tus negocios con iLíderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.